Música Parda, eres el sol, parda, eres el amor, parda, cielito azul donde encontré felicidad Parda, perla del mar, parda, playa de amor, parda, el mundo entero tu rincón conocerá En la orilla del mar negro un cariñito hermoso yo allí encontraré Son tus playas maravillas, eres paraíso, canto para ti Parda, barna, 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 oh billante, barna, cielito azul donde encontré felicidad Música En la orilla del mar negro un cariñito hermoso yo allí encontraré Son tus playas maravillas, eres paraíso, canto para ti Parda, barna, 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 oh billante, barna, cielito azul donde encontré felicidad Parna, barna, barna, dar, barna, barna, cPL thought of her